Alison, un saludo muy especial a todos estos televidentes. Pues básicamente venimos haciendo un trabajo conjunto con la Policía Nacional, con el Ejército, con la CIN, sobre todo que ha dado unos resultados impresionantes en el tema de captura de bandas organizadas. En este caso, esta última banda, donde se captura 11 individuos, 3 más son notificados en cárceles del país por el tema del hurto, una estructura criminal que venía delinquiendo desde hace varios tiempos y que se le venía haciendo casi un año por parte de la CIN. Tenemos grabaciones, interceptaciones de líneas, etcétera, que prueban absolutamente que estos individuos venían ejerciendo la labor como atracos y robos, hurtos a comercio y a viviendas del municipio de Facetativa. ¿Qué otras capturas importantes se han venido realizando en estos días en Facetativa? Bueno, entre el día miércoles y viernes se dieron alrededor de 35 capturas. que involucraban personas por hurto, dos en el sector de Puente Pino, que dio el Ejército y la Policía en conjunto. Otras, las 11 capturas que acabamos de relatarle, seis capturas más por porte ilegal de armas, una banda que venía a hacer unos atracos presumiblemente en Facetativa, lamentablemente fueron dejados en libertad. Otros se capturó alias Empanada, alias Nietzsche. Ayer se capturó a otro individuo con porte de estupefacientes y venta en el sector de Cartagenita. En el sector de Cascos Urbano de Facetativa, también venimos teniendo bastantes capturas por estos delitos. A su vez también la Fiscalía ha venido compulsando órdenes de captura por delitos sexuales. Ya más de cinco capturas en los últimos días por este tema, con orden judicial. Lo mismo que las capturas que se dieron por homicidio, que también viene destacando el Fiscal de Vida. Bueno, secretario, ¿qué ha pasado con los vendedores informales y con las personas que tienen carretas en el municipio? ¿Cómo se está tratando este tema? ¿Qué es álgido y qué es preocupante? Sí, ahí venimos trabajando duro. Se destacó un cuadrante para el tema del comercio, que viene haciendo todo el tema de control del espacio público. Tenemos una percepción positiva por parte de los comerciantes que se han unido a este trabajo, tanto los formales como los informales de Facetativa. Hemos sacado y no permitimos el ingreso de comerciantes de fuera del municipio. Y pues seguimos en esta labor, vamos a extenderla hacia los barrios, vamos a integrarlo con una labor que vamos a hacer en conjunto con la Secretaría de Salud y posteriormente también con la Secretaría de Tránsito, en lo que tiene que ver con talleres, tanto de motos como vehículos, que vienen laborando en las calles y que es absolutamente prohibido en este sentido. Ya vamos a hacer, ya se hicieron todas las campañas pedagógicas, no han hecho caso y por ende procederemos a colocar los comparendos y hacer los cierres de esos locales que están incumpliendo. Muchísimas gracias, secretario. Con todo gusto.